¿Qué es lo que pasa? What is happening. Último día en Nueva York. No es último día en Nueva York, es último partido en Nueva York. Vamos a ver a Cleveland Cavaliers, vamos a hablar con Ricky Rubio y vamos a intentar hablar con varios de los jugadores de los Cubs y a los Knicks les van a meter semejante paliza que ya sí que sí, hoy van a echar a Thibodeau. Pero antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Dar un paseo, Sergio Andrés y yo, para pensar un poquito qué queremos hacer luego con los Cubs. Vamos a ir a comer a un sitio de sushi que nos ha recomendado José Manuel Calderón, siempre saludable, José, es un fenómeno. Y luego vamos al Madison, o sea, el día solo puede ir para arriba. Acabamos de ver el Francia-Polonia, que iban 2-0, no sé cómo habrá terminado y no sé por qué estoy diciendo esto. ¡Vámonos! Estos días de sol son los que apasionan a Sergio Andrés, Pérez, Chacón, Rodríguez, García, de la Fuente, Heredia, Martínez. Se está metiendo dos o tres monjas, a ver. Ayer, ¿qué le pasa a esta ciudad, tío? O sea, es como un día, no se ve el sol. Todo el día lloviendo, un coñazo que te caga, hasta el día. El día siguiente dirás. Justo estás en la sombra, ahora está bien. Vaya ciudad, macho. ¿Sabéis esto de cuando le das el primer sorbo? A ver si quema, ¿no? Un café que está caliente, que te cagas, para ver si no te quemas la lengua y te has jodido el día entero. Pues eso es lo que acaba de pasar. ¿Pero te has quemado? No, no, estoy de puta madre, pero hemos esperado el tiempo correcto, yo creo. Bien. Paseíto, chicos. Paseíto. ¿Qué frío tienes, José? ¿Qué frío tienes, José? Recomendado por José Manuel Calderón. Impresionante. Ya tenemos plan para hoy, sabéis que en la vida hay que tener los objetivos claros. Nosotros el de hoy lo tenemos. Hablar con Ricky Rubio, hablar con Darius Garland y hablar con Evan Mobley. Hemos preparado preguntas que nos interesan mucho de todos ellos. Siempre puede haber complicaciones, puede ser que Garland meta 50 puntos y se lo lleven a rueda de prensa. Pero vamos a intentar hablar con estos dos señores y con Ricky Rubio. Y a mí me apetece mucho. El que va a meter 50 puntos va a ser Donovan Mitchell, José, que va a ser bonito. Y van a echar a Chibuco. Lo que hago. Vamos por la calle contento, tío. Último día en el Garden, en la Meca. Cállate, hombre. Tremendo pirulo, ¿eh? Tremendo pirulo. Tremendo pirulito. Ahí está. Los sueños cumplidos, José. Primer día que no llegamos mojados al Garden. Un perro sucio. Ya estamos en el Madison, chicos. Creo que va a salir por aquí ahora Donovan Mitchell. A ver. Sí, efectivamente, ahí está. Hey, Donovan. ¿Puedes decir hola a tus fans en España? A ver, a ver. ¡Pum! Último día en el templo, chicos. Último día en el templo. Que no falte la silla de dimensionar. Este es mi pelado. Es mi sitio favorito, tío. Pero es siempre la misma, ¿tú crees? Sí, ¿no? No lo sé. Sí, no lo sé. Sí, no lo sé. Tranquilamente. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, fue una idea que llevo con Básquet es Vida y la verdad es que nos moló, nos moló mucho la idea. Yo siempre he pensado hacer cosas benéficas, partidos y jugar yo. Y en este caso no puedo ni asistir, pero sí que es verdad que a través del baloncesto es por una buena causa. Además es en Badalona, recuerdo muy especial de casa. Y bueno, a disfrutar, ¿no? Son fechas también para eso, para dar a la comunidad. Y creo que es un proyecto muy especial también en Valle de Bron que tenemos y llevamos mucho tiempo colaborando para ahí. Va a estar tu hermano jugando, ¿no? Sí, sí. Tenemos representación rubio. Así que mi hermano, bueno, cuando éramos pequeños, era el bueno y sigue diciendo que tira mejor que yo. Vamos a ver. Vamos a comentar el partido nosotros, o sea que el scouting ya tenemos el tema del tiro. ¿Tiene algún apodo tu hermano, tío, que le podamos decir en la retransmisión o algo? La ametralladora, le llamaba. ¡Ojo! Así que espero que se tire diez triples como mínimo. Cuidado con eso. Así que veremos cómo está esa muñeca. Buenísimo eso, tío. Va a estar divertido. Muy rápido, recuperación. ¿Cómo vas? Te hemos visto calentar, te hemos visto enchufando, te hemos grabado, saldrá en el vídeo, ya lo veréis. ¿Cómo van? Las ganas de volver, ¿cómo te encuentras? Ganas mucho, pero tenemos que estar cautos. Sabemos que con el equipo médico las pruebas van saliendo muy bien, físicamente estoy muy bien. Y ahora es cuestión de conectar la mente con el cuerpo, que eso al final no sabes cuánto tiempo puede llevar. Ya espero tener el alta médica mañana y a partir de allí será cuestión de tiempo. Así que es verdad que sin prisas, llevo un año sin jugar, así que también conectar un poco la mente con todo. ¿Cómo haces para mantenerte positivo? ¿Hábitos para seguir pensando positivo, trabajando? ¿Tienes alguna cosa especial? Sí, me he marcado esta recuperación como algo extraordinario de volver más fuerte. Y para eso tenemos un plan. Tenemos desde el primer día que me lesioné diseñado sin fecha de regreso, pero sí con etapas. Cada etapa no tiene una fecha de que cumplirla, sino hasta que se cumple físicamente, mentalmente. Y he trabajado todos los aspectos posibles. Nunca había imaginado que podía ser tan específico, pero la verdad es que comparado con hace 12 años que sufrí la lesión, pues día y noche. Me interesa muchísimo en tu caso que nos cuentes cuánto crees que hay en el éxito de un jugador, en el talento y cuánto en la cabeza. En estar ahí, en el carisma, en la personalidad, en lo que hay un poco dentro que no se ve tanto. Sí, no se puede valorar en un porcentaje y es difícil, ¿no? Sí que es verdad. Esperamos que pase en el... ¡Ah! ¡No, cuidado! Pero es de las cosas más importantes y no lo más importante. El talento tiene que estar, sí que es verdad. Pero sí que es verdad que muchas veces sin talento lo puedes incluso falsear con creértelo, ¿no? Y trabajar la mente. Creo que es un aspecto que tendríamos que trabajar todos, ya no solo en deportistas, ¿no? Que sí que es verdad que es que se ve muy claro, pero en la vida diaria todo el mundo tendría que trabajar ese aspecto mental porque al final una acción que pasa en el día a día se puede ver de una forma o de otra dependiendo de cómo lo afrontes mentalmente y eso a diario y contando como un baloncesto creo que Stefan Carri no es el mejor tirador de la historia porque tira bien, sino porque se lo cree que es. Hemos estado con Aldama, con Juancho últimamente, con Calde le hemos preguntado también. Si tuvieras que quedarte con un partido en la historia de la NBA que no sea tuyo, ¿tienes alguno en la cabeza? Hemos tenido respuestas de todo tipo hasta ahora, ¿eh? Sí, a ver. FAU me matará, pero... No, no me voy a decir. Yo de los primeros que viví aquí en Estados Unidos en directo fue las finales, las primeras que ganan Boston contra los Lakers. Pero el Game 7 fue... Además tuve la oportunidad después de jugar con Kevin Garnett y me decía que hubo un tiempo muerto y no sentía las piernas. Tenía que tirar, tenía que tirar para adelante, que da igual cómo fuera, pero tenía que ganar ese partido. Pero bueno, qué bueno. Y si tuvieras que quedarte con uno tuyo, el mejor tuyo de tu carrera hasta ahora. Hay muchos, muchos especiales, pero ya que estamos aquí, pues diré el del año pasado aquí, que fue especial y bonito. Pero de todos, me acuerdo un primer año, o no, un primer partido del año contra Lakers que se murió Flip Sanders en el Staples, que también fue emotivo. Está de acuerdo. Última, muy rápido, vamos a entrar ahora al vestuario a hablar con Garland, que tiene una cara de superestrella, de pecadas. Nos encanta este hombre. Es un jugador. ¿Puedes contarnos algo que hayas aprendido de él? Porque ahora le vamos a preguntar lo mismo a él, que ha aprendido de ti, seguro que son muchas cosas. ¿Hay algo que tú hayas aprendido de él en el tiempo que llevas...? La humildad. Creo que es un jugador muy humilde, a pesar de que es una superestrella. Y después, ojalá yo lo tuviera, pero el manejo de balón y el juego de pies que tiene es espectacular. Creo que es algo... Yo digo, ¿no? Que hace el juego bonito por cómo parece que pise el suelo y que no pise el suelo, ¿no? Es que no va flotando. Va flotando. Y es algo que me chifla y que ojalá lo tuviera. O de pies estoy trabajando muchísimo. Bueno, tú tienes otras cosas. Y son cosas que me gustan mucho. Ricky, tío, de verdad, muchísimas gracias. Drafteados es tu casa siempre que quieras. Y nada, todos atentos al partido del 11 de diciembre, que lo vamos a pasar bien. Y el hermano de Ricky se va a cascar 15 triples, la ametralladora. Gracias, Ricky, tío. De nana. Hola, chicos, aquí con el señor Mobley, Evan, Fainf-Agrance. Muy bien conocido. Vamos a hacer un par de preguntas rápidas. ¿Un jugador de NBA estudiado en offense? Aquí hay dos, chicos. Yonis, que he estado viendo recientemente. Kevin Garnett, Andy Davis, algunos jugadores así. Sí, he visto muchos filmes, muchos juegos, no hay ninguno específico así. Te viven antes del juego que estabas aquí y miras en algún film. ¿Tienes algo específico o solo lo haces cada juego? Lo hago cada juego con mis entrenadores. Ellos sacan clips de mi último juego y me dan cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer mejor. ¿Hay un jugador en defense? ¿Tienes algo específico o el mismo jugador? Es más o menos yo, es solo mi film. ¿Qué necesitas en el principio de los juegos para entrar en el ritmo? No, nada, realmente. Solo voy a salir y hago lo que puedo. No todo el juego es lo mismo. Así que voy a salir, rebondar, run, push, atacar. Sí, lo veo que estás trabajando antes del juego, y te pareció un buen ejercicio. Tienes algo que haces todo el juego? ¿Tienes algo que haces todo el juego? Sí, lo hago todo el juego con Luke Walden. Lo guarda y me guardo, me geto muchas tiras. Tienes algo que guarda, ¿verdad? Tienes algo que guarda, ¿verdad? Si te propones una legendaria, una legendaria de NBA para te enseñar o mostrarles, ¿cuál sería? ¿Tienes un tipo de tienduca? Sí, definitivamente un tipo de tienduca. Un tipo de tienduca. ¿Tienes un tipo de espectadores que te parecen? y todos los power forwards Hakeem Hakeem alive Reimshake todos los power forwards Anthony Johnny, Anthony Davis los mencionaste y el equipo de la Liga llegaste a la Liga pero ahora vemos aquí en persona y te ves muy fuerte ¿es trabajando en tu cuerpo? ¿Es el objetivo principal para ti este año? Sí, ha sido el objetivo principal desde que estuve en la Liga va a tomar un tiempo no solo pasa por un año o una pequeña sesión pero he estado trabajando a intentar ser más fuerte ¿Cuántos años? Este año? No sé ¿Puedes decir hola a tus fans en España? Sí, ¿qué tal? Evo Moble, chicos ¡Hola, chicos! Estamos aquí con Darius Garland Darius, gracias por habernos ¿Quieres comer eso? Hoy hablamos con Riqui Rubio y le preguntamos una cosa que lo que le gustó sobre Darius ¿Qué aprendió de ti? Dice que está tratando de aprender el trabajo de comida ¿Qué le dijo? La manera que lo deberías tal vez ¿Qué le dices? ¿Qué le dices de Riqui? ¿Qué le dices de Riqui? ¿Qué le dices? Es como su liderazgo y cómo controla el juego en su vida en su vida Él es muy especial Él es muy especial así que me gusta verlo en su vida ¿Qué le dices de Riqui? ¿Qué le dices de Riqui? ¿Quién era tu idol de Riqui? ¿Qué le dices de Riqui? ¿Qué le dices de Riqui? Yo lo veía Teb Curry, Kyrie, Damian Millard Lo veía mucho Yo lo veía mucho Tengo una pregunta que creo que tu fieces el número 5 en el draft ¿Puedes considerarte a Steele? Sí, creo que sí, creo que podría haberlo ¿Puedes saber los chicos que estaban antes de ti? ¿Puedes saber los nombres y todo? Yo sé lo que pasa en el trato que está pasando justo antes de mí. Lo sé todo. Sí, eso es genial. Gracias por habernos. Te aprecio. Te aprecio. Gracias. Me ha saltado realmente. Ha estado con nosotros ese rato majísimo. Ya habéis visto que caos con gente pasando en medio. Sí, sí. Bueno, es que ya estábamos fuera del vestuario. O sea, se iba a ir ya a su casa. Bueno, estaba a coger una comida para ir después a su casa. Y el tío nos ha atendido majísimo. Sí, sí. Acabamos de estar también con Calde ahora, que es un fenómeno. Nos ha ayudado mucho. Y a nivel resumen, primer día, primera aparición de Ricky Rubio en Trafteros Enterprises. Sí. Que ha estado encantador. Y Mowgli ha dicho cosas guapas también. Crack, iba Mowgli, tío. Son majísimos en general en este vestuario. Yo creo que casi todo. Porque Michel es majísimo también, tío. Sí, sí. No hemos podido hablar con él porque está hablando con todos los medios. Pero majísimo también. Y Garland es que es un, vamos... Un pan de dios. Para comérselo, para comérselo. Aquí se queda el tema de ir a los partidos, de momento. Pero viendo cómo ha ido este viaje, pues no tardaremos en pillar unos vuelos y volver por aquí otra vez. Y además... Gracias por el apoyo a todos estos días, chicos. Y quedan vídeos extra, eh. Bueno, vais a flipar. Tenemos cuatro vídeos extra. Bueno, de hecho, claro, esto sale el lunes. O sea, el vídeo de mañana es el que yo pienso que es? O no es? A lo mejor no. Mañana y pasado sale basura gorda todavía estadounidense. Y el fin de semana a lo mejor también. Sí. Yo tendría cuidado. Gracias, chicos. Los queremos. Chao. Chau. Chau. Chau.